La invención del automóvil marcó el inicio de la segunda revolución industrial al mismo tiempo que fue un instrumento de libertad y movimiento para las masas en la segunda mitad del siglo XX. El automóvil generó toda una industria a su alrededor, como talleres, áreas de servicio o centros comerciales, con sus parques enormes. Sin embargo, uno de esos inventos lleva amargando la existencia a millones de automovilistas en el mundo, el parquímetro. Cuando llegó a Europa a finales de los años 70 y principios de los años 80, el parquímetro llevaba ya décadas fastidiando la existencia de los automovilistas en Estados Unidos. El 16 de julio de 1935, los habitantes de Oklahoma City descubrieron por la mañana que había que pagar por aparcar en el centro de la ciudad. El parquímetro fue inventado por Carl C. Maggie. Este reportero abogado y acusado de homicidio involuntario ideó el parquímetro para el ayuntamiento de Oklahoma City. Lógicamente, a los automovilistas no les gustó nada. Lo veían como un impuesto sobre el coche que no había sido aprobado ni debatido por ningún organismo legislativo, ya fuese local o nacional. Está igual. El parquímetro daba dinero al ayuntamiento cuando nadie había pensado en monetizar el aparcamiento en las ciudades. Entonces, se pagaban 5 céntimos la hora por aparcar y la multa era de 25 dólares. Otras ciudades empezaron a seguir el ejemplo de Oklahoma. Maggie hizo fortuna con los Park O'Meara. Se crearon puestos de trabajo para comprobar que todo el mundo pagaba, lo que aquí llamamos agentes de movilidad. Los abogados se dedicaban a recurrir las multas. Casi un siglo después, los comercios, instigadores del invento, tienen ahora que luchar contra los centros comerciales. En cuanto al parquímetro, este se ha vuelto digital. Acepta el pago con tarjeta e incluso puedes pagar vía una app en tu móvil.